Gracias a las actividades de control realizadas por la Policía Nacional, se logra la captura de dos personas en el parque infantil de este municipio, a quienes se les halló en su poder un arma de juego tipo revólver sin salvoconducto, alias Omitio y alias El Diablo. Asimismo, el segundo capturado, alias Omitio, presenta dos órdenes de captura vigentes por el delito de homicidio y una captura más por el delito de porte ilegal de armas de juegos. Estas personas se encuentran vinculadas al GAO, Clan del Golfo, y asimismo, alias Omitio figura en el cartel de los más buscados del Departamento de Sucre por el delito de homicidio. Importantes resultados gracias a las actividades que permanentemente realiza la Policía Nacional en todo el Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.